Una mujer en China descubrió que su esposo le era infiel. ¡Qué raro! Le cortó el pene. Descubrió que su marido de 32, teniendo ella 30, la engañaba con una muchacha de 21. Entró en una crisis emocional. Encontró fotografías de su pareja enviadas desde su propio teléfono al número de la amante. Sin embargo, esperó hasta que el hombre durmiera para cortar unas tijeras. La parte señalada. Los servicios de emergencia trasladaron al infiel a un hospital. Ya no era infiel. Y pudieron reintegrarle su miembro con cirugía. Pero la venganza de la mujer no terminó ahí. La esposa visitó en el hospital a su pareja. Y volvió a cercenarle el pene. Y lo tiró por la ventana. Para que no lo volviera a hacer. Él le habló al gato. El lío terminó en la calle cuando personal médico fue informado que un sujeto desnudo golpeaba a una mujer a la que persiguió hasta la calle. Entraron de nuevo al hospital para tratamiento y atención. La mujer permanece arrestada, acusada de lesiones graves. Y el hombre, padre de cinco hijos, se reporta estable, aunque en condición muy difícil. Ya no lo encontraron. Lo aventaron por la ventana y ya no apareció. Parece que un perro o un gato. Ven, dije que el gato. Sí, porque el perro no come. No come. Cinco mujeres famosas revelan su secreto para tener unos glúteos muy espectaculares. Jennifer López. Son de los más deseados del mundo y dice que para mantenerlos en forma, hace dos tipos de ejercicios. Los aeróbicos que eliminan la grasa y la musculatura para reafirmarlos. Además, ingiere proteína para que el músculo se fortalezca. Beyoncé, su fórmula es subir y bajar escaleras. Y su ejercicio secreto, ponerse de pie y como si tirara de las rodillas con un hilo invisible. Aguanta la pierna levantada, veinte segundos y repite. Hal Berry, esta bella actriz, trabaja con un factor que le transmitió su entrenador personal. Cinco sesiones de veinticinco minutos que combinen ejercicio cardiovascular con tonificación y practica pilates. ¿Pilates es en bicicleta? No. Lo puedes hacer solo con aparatos, pero lo mejor es hacerlo en una cama. Es una cama especial que tiene resistencias y tiene para ponerte en las manos y en los pies. Se llama, ahorita se me fue. Es la idea de Charles Atlas, nada más llevada. Tensión dinámica. Tensión. Reforma. La misma idea de Charles Atlas, que se ponía con la liga, lo mismo pero en una cama bonita. El lecho de Procusto. Un elefante atacó a una familia en Tailandia, pero es que el animal estaba en su época de agresividad, en celo. Un video difundido muestra a este macho envistiendo a un automóvil con turistas que recorrían un parque nacional. En la grabación se aprecia como el paquidermo se sienta sobre el cofre, lo empuja con su cabeza y lo pisotea. Se alcanza a observar que los pasajeros ya no se encuentran a bordo del vehículo. Sí, sí, sí. Es muy impactante la imagen. Se sienta prácticamente en el automóvil y la gente, entre que se acerque y no se acerca, pero está sorprendida de ver la fuerza y la rabia del animal. Solo faltó que lo pateara como pelotita. Los elefantes se encuentran en temporada de apadeamiento, lo cual provoca que su comportamiento se vuelva más agresivo, ya que se enfocan en proteger su territorio y sobre todo a las hembras. Nació un bebé en un camión en Monterrey a bordo. La joven dio a luz esta mañana, identificada como María del Rosario Rivera Medina, 23 años. Regresaba de un hospital encompañado de su esposo, ya que habían presentado algunos síntomas, pero los médicos le dijeron que esperara. Le faltan brillantes. El conductor mencionó que el papá de la bebé, que eso fue, le pidió apoyo y desvió su ruta para acercarse a un hospital. Acudieron paramédicos de la Cruz Roja al lugar, auxiliando a la bebé allá en Monterrey, Nuevo León, y ambas se reportan como estables. Qué bueno. Una mujer se robó una pantalla en unos segundos. Escucho por su radio y le puede contar. La mujer se levantó el vestido, colocó el artefacto entre sus piernas y salió del lugar con la mayor tranquilidad del mundo. Se están difundiendo las imágenes captadas por cámaras de seguridad de la tienda de electrodomésticos. La mujer así lo hizo. Se levantó el vestido, colocó el artefacto entre sus piernas y caminó sin aparente molestia. Tontillita. Pero cómo es una aparente molestia. Si era una pantalla pequeña, sí, más o menos, pero así muy girita. Una de 50 pulgadas está difícil. Era una pantalla chiquita y una mujer grande. Y una falda amplia. Ahí está. Pues por eso. Sí. Gracias.